De eventos Asunción asociados, ahí está Salud, tomando su rica vitamina de Armas. ¡Vamos a Tuquilla! Y esta canción para nuestros amigos champaguacinos, que se encuentran lejos. ¡Vamos Rosita del Centro! ¿Cómo bailamos? A ver cómo gozamos. Y continuamos con los saludos a los que en vida fueron Rafael Valeros, Tomás Palacios, Fortunato Palacios, Pedro Rosado Tumialán, Óscar Gozar, para Cresencio Marcos. Ahí os los saludamos para Alcides Rosales Montari, nuestros amigos de Marcos, presentes en las redes sociales. ¡Y lo cantamos! ¡Vamos! ¡Sensación haces! ¡Con alegría! ¡Bailemos, cantemos todos en nuestras fiestas de carnavales! ¡Vamos! 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 ¡Barrio Juventud, Champaguacin! ¡Como dice! ¡Chao, cha, Champaguacin! ¡Chao, cha, Champaguacin! ¡Donde mi amor te hizo feliz! ¡Ahí está! ¡Champaguacin! ¡Alegría! ¡Primero gocemos la verdad! ¡Alegría gocemos todos en nuestra fiesta de carnavales! ¡Champaguacinito de mi amor! ¡Con alegría gocemos todos en nuestra fiesta de carnavales! Chapaguacinito de mi amor, escucha Llegó el momento de separarnos Papi Dolito, ya no me jales Porque las piernas ya me duelen Llegó el momento de separarnos Papi Dolito, ya no me jales Porque las piernas ya me duelen Vamos, llegó el momento de separarnos Ay, Chapaguacinito de mi amor Como bailamos, como gozamos Con alegría gocemos todos En nuestra fiesta de carnavales Chapaguacinito de mi amor, escúchame Con alegría gocemos todos En nuestra fiesta de carnavales Chapaguacinito de mi amor Llegó el momento de separarnos Papi Dolito, ya no me jales Porque las piernas ya me duelen Llegó el momento de separarnos Papi Dolito, ya no me jales Porque las piernas ya me duelen Vamos, Chapaguacinito de mi amor, escúchame ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Digan lo que digan Hablen lo que hablen Chapaguacinito de mi amor, escúchame Siempre adelante, campeones Digan lo que digan Hablen lo que hable Chapaguacinito de mi amor, escúchame Siempre adelante, campeones Vamos, Chapaguacinitos Saludos para los socios y simpatizantes Julio Palacios y esposa Nancy Pierro Y su entreguida Fiodela y Alessandra Siempre por Pachascucho Miriam Pierro Rojas y su madrecita Linda Rojas y su entreguido Chancarlo Jefferson Ahí está, saludamos A Marjorie Quincho Carlos